En cuanto a la siembra de pasturas, uno de los puntos que hay que tener en cuenta y son claves es la distribución del rastrojo de la cosecha del cultivo anterior. Si uno no distribuye uniformemente ese rastrojo y me quedan zonas de mayor espesor, lo que vamos a estar provocando es que después la sembradora sea imposible de regular bien. Tener en cuenta que esa semilla de pastura, tanto de la gramínea como de la leguminosa, se está sembrando a profundidades muy bajas, de un centímetro a tres centímetros. Por lo tanto, si tengo un colchón de rastrojo que tiene cinco centímetros en una parte y en otra en dos, va a ser imposible que la profundidad de siembra sea la correcta. Por lo tanto, vamos a tener plantas logradas, semillas que germinaron, semillas que no germinaron y no emergieron nunca. Así que uno de los principales puntos es que el rastrojo esté distribuido uniformemente en toda la superficie donde vamos a realizar la siembra de la pastura. El segundo punto va a estar dado por los dosificadores, revisar bien el estado y las condiciones de los dosificadores. Tenemos dos tipos de dosificadores comúnmente utilizados para pasturas, el rodillo acanalado y las roldanas. El rodillo acanalado, a pesar de su mala fama que tuvo con la soja por romper tegumento, en pastura anda realmente muy bien, no siembra borbotones, hace una corrección muy buena de la dosificación. Su problema estaba más abajo, igual que en la roldana. La roldana es un dosificador muy noble, trata muy bien a la semilla y tracciona muy bien a la semilla, siempre y cuando sus estrías internas estén en buen estado. Cuando sus estrías están gastadas, redondeadas, le cuesta traccionar a la semilla de pastura, que normalmente es una semilla que tiene opilosidad o que tiene aristas, y ahí es cuando no puede descargar bien y empieza a girar sobre su eje sin descargar. El problema viene más abajo, que ese es el tercer punto a controlar, la bajada de las semillas. Dentro de las bajadas de las semillas tenemos también dos grandes grupos, los tubos de bajadas telescópicos, rígidos y las mangueras corrugadas. El tubo de bajada telescópico rígido, que es el que mejor condición tiene para la siembra, por ejemplo, del trigo, no es tan así para la siembra de pasturas, debido a que en sus extremos, el extremo superior y el inferior, tiene como que si fuese una pequeña manguera corrugada, pero muy pequeña, lo cual hace que cuando el tren de siembra sube y baja, se generan ángulos muy agudos en esa situación. Y en ese punto, cuando el dosificador está dosificando, se genera un ángulo agudo, es donde se empieza a atorar las semillas, se tranca, y el dosificador no puede entregar. Por lo tanto, la culpa no era del dosificador, sino que era de ese pequeño ángulo agudo del tubo de bajada. Cuando pasamos a las mangueras corrugadas, a mi gusto, mejores para las pasturas, tenemos otra situación. Nos vamos a encontrar con que hay mangueras corrugadas que son tanto corrugadas por fuera como por dentro. En ese punto, descartarlas totalmente, porque esos pliegues que tiene en su interior, cuando flexione la manguera corrugada, va a hacer que se tranque la semilla, se atore el sistema, o en el mejor de los casos, que se siembra borbotones, se siembre muy mal, como se siembra la mayoría de las veces. Ahí tenemos que buscar la manguera corrugada que se está utilizando actualmente, que es la que se llama de pliegues internos superpuestos, que es una manguera corrugada que se conoce comúnmente como con polleras internas. Hay que colocarla de manera ascendente, nunca colocarlas en forma invertida, porque vamos a trancar peor, pero verificar que esas polleras estén en buen estado a medida que las vamos usando. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que perdió su estado? Porque se pegan los pliegues, se pegan las polleras, mejor dicho, a los pliegues, si se pegaron no sirve más, hay que cambiarla por una de pliegues nuevos. Para mejorar aún más, y sobre todo en las pasturas, que no haya ángulos agudos en las mangueras corrugadas, se puede colocar un aditamento muy sencillo que es una manguera sonda, la misma manguera sonda que usa el médico para hacer torniquetes, se coloca por la parte interna de la manguera corrugada, se ata en el extremo del tubo de bajada rígido y en el dosificador y queda tensada por dentro. Eso va a evitar que, independientemente de los vaivenes del tren de siembra, se formen ángulos agudos en la manguera corrugada. Entonces se hace una siembra muy fluida, muy suave y muy uniforme. Va a cambiar totalmente la siembra. Después, en el tren de siembra hay que verificar la cuchilla. La cuchilla tiene que ser una cuchilla turbo, en el 70% del país donde las condiciones son para cuchillas turbo, pero de pocas ondulaciones, para provocar una buena remoción en la parte superficial de donde va a estar la semilla. Con eso cortaremos la capilaridad de la humedad, evitamos que se evapore y que quede más agua útil para la semilla. Pero no hay que clavarla muy profundo. Si la cuchilla la ponemos muy profundo, vamos a estar dejando una zona acolchonada, suave, por debajo de la semilla que va a evitar que ahora la capilaridad le llegue a la semilla. Y por el otro lado, cuando esté sembrando, las semillas van a empezar a perder uniformidad en la profundidad. Lo cual las emergencias van a ser diferentes y la competencia entre plantas va a ser mucho mayor y la productividad va a ser mucho más baja de la pastura. En cuanto a los discos abresurco, tener muy en cuenta que estén en buen estado, que no haya juegos entre ellos, que no se forme la famosa W en el surco que va a hacer que la siembra sea un desastre. Y tener en cuenta la presión de los resortes de carga en el tren de siembra, tenerlos prácticamente sueltos. Tener en cuenta que en las épocas de siembra de otoño e invierno el suelo está muy húmedo. Entonces no necesitan mucha carga. Si nos llegamos a exceder de carga, esa carga va a estar directamente influenciando las ruedas limitadoras de profundidad, se van a enterrar y van a cambiar la profundidad y hacer que las semillas después no emerjan nunca. Por último, en las ruedas tapadoras, procurar que estas tengan regulación tanto de presión, de ángulo, y que tengan la posibilidad de colocarle un disco escotado. ¿Presión para qué? Porque en función de la dureza del suelo voy a tener que modificar la presión, darle más o menos. Que me permita modificar el ángulo es fundamental. No todas la traen, así que hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque en este caso no hay que darle ni ángulo de ataque abierto ni cerrado. No se tiene que formar lomo ni hendidura. Tiene que ser bien paralelo para que únicamente cierre el surco y que quede totalmente plano. Si le llegamos a dejar un lomo, lo que estamos haciendo es aumentar aún más la profundidad absoluta. Estamos agregando un techo arriba a las semillas y van a ser semillas que no van a emerger nunca. Y los discos escotados, de las ruedas tapadoras, en el caso de necesitarlos porque el suelo está seco, colocarlos siempre en la parte exterior de ellas, nunca en la parte interior. Si lo colocamos en la parte interior, lo que va a hacer es, ese disco escotado va a traccionar sobre el surco de siembra y va a descalzar esa semilla que nosotros queríamos que esté en íntimo contacto con el surco. Y complicaríamos la situación. Entonces, son algunos de los tips que tenemos que manejar en la sembradora para lograr una buena pastura y, en el caso de que sea perenne, una productividad por un largo tiempo. Tener en cuenta que las sembradoras que estamos utilizando para las pasturas son normalmente sembradoras de grano fino, no son específicas de pastura. Por lo tanto, es que hay que tener tanta atención.